Yeah, 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 yeah Hey, 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 hey Hey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá que llegaron los quilas Tranquila, tranquila Dale, baby, dale, que esto no hace fila Tranquila, ágil, dale baby, que tú eres la que más domina Relax, no fui mal, confes, vamos a hacerlo como si fuera gan Ya sabes que tengo la clave, escápate conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático, J2DV, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tú puedes, wow, 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 wow The business Ey, pen no carne, no perddas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale vamos ya, que llegaron los gilas Tranquila, dale baby, dale que tú nos haces vila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más, que brille como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice De una vez sabe, inteligente, mano más La forma en que me mire y su vestido bien nice Hace sentirme frío como si fuera ice Pero se me pega bailando mensaje Tiene un doctorado a los Tony Dye Hey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los kilas Hey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila